Las mujeres de mi tierra 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 Hola, bienvenidos nuevamente a las mujeres de mi tierra, este es el mes de las reinas, Colombia respira reina y por eso tenemos a una de ellas, de las más queridas y recordadas, Daniela Álvarez, ¿de qué año? 2011. 2011-2012. 2011-2012 y todavía sigue siendo tan bella como ese día que la coronaron, más bella aún incluso. Ay, gracias, gracias, eso me lo han dicho muchas personas hoy, qué casualidad. Bueno, siempre dicen que cuando después de que terminamos el reinado o que entregamos la corona nos ponemos más bonitas, pero será porque nos aprendemos como a también arreglar mejor, a sabernos llevar mejor en todos los sentidos. Y el reinado para ti, como para muchas señoritas Colombia, fue una plataforma que aprovechaste muy bien, te has convertido también en una de las celebridades de este país a través de la televisión y los medios de comunicación y el mundo del entretenimiento en general. Presentadora, ¿no? Estilo, te recuerdo un estilo. Sí, también pasé por CMI en entretenimiento, también pasé por la W Radio que también he hecho con Julio Sánchez Cristo y hace un año decidí hacer un stop en el mundo de la televisión de como trabajo oficial para empezar mis proyectos como emprendedora. Yo considero que nosotras como reinas o incluso actrices, actores, debemos aprovechar en algún momento esa marca que hemos creado como personas y tratar de hacer realidad algún tipo de proyecto para que nosotros nunca dependamos del momento, porque al fin y al cabo el entretenimiento es eso, ¿no? Es algo demasiado cíclico que sube y luego baja y aprovechar entonces el momento para sacar nuestros propios productos, nuestra propia marca y continuar en el tiempo. Eso es algo de emprendimiento que es un consejo no solamente para gente famosa, sino para todo el mundo. No depender de un trabajo en específico, sino tener la tranquilidad de depender de nuestra disciplina, por lo que amamos y por lo que es nuestra pasión. Bueno, hablemos justamente de tus joyas, hablemos de tus diseños, de tu tienda, de tu boutique, no sé si son tus diseños o es tu boutique. Sí, tengo una boutique de ropa que es de moda para mujeres, únicamente para mujeres, alternamente creé la joyería, eso con mi novio Leonard Banderá, hicimos juntos una sociedad para crear nuestra joyería, 100% colombiana, o sea, literalmente vamos al centro, tenemos nuestros joyeros colombianos allá, hacemos todo lo que es oro con plata combinado con piedras preciosas y adicionalmente tenemos un restaurante que ahora mismo está súper de moda en Bogotá, que tienes que ir, que está súper invitado también todos los colombianos cuando vengan de vacaciones a ir a Llorente. ¡Wow! Espectacular, ¿y cuál es la especialidad de Llorente? Bueno, se llama Llorente precisamente porque hacemos alusión a la independencia de nuestro país, a la independencia de Colombia, de los españoles, combinamos todas las técnicas y los sabores colombianos con españoles y se llama Llorente y es una delicia. ¡Qué mujer tan emprendedora, tan hecha para adelante de Barranquillera al fin y al cabo! Y después dicen que las reinas son brutas, ¿no? Oye, sí, qué cosa. Yo creo que hoy en día lo que más se disfruta también la gente es ver ese momento final y de poner a prueba a una reina y las reinas hoy en día se andan preparando mucho más en tema de cultura general para no pasar una pena. ¿Tú estás de acuerdo con las preguntas al final? Claro que sí, que me parece que hace parte también de una reina, no solamente es lo físico sino también la inteligencia, lo que llevas en tu mente y en tu corazón. ¿El traje de baño, por ejemplo, sigue siendo indispensable desde tu punto de vista? ¿El traje de baño, claro? O sea, es una prueba de las más fuertes que hay. No todo el mundo tiene las características para ser una reina y yo creo que ese es un momento importante de todo el certamen en donde tú muestras cualidades que de pronto otras niñas no tienen y que por eso tú te destacas. Yo nunca quitaría una prueba en traje de baño. Pueden hablar ustedes y siempre hablan de sus favoritas, las reinas, ¿no? Y tú que las acabas de ver a todas y cada una de ellas, cuéntanos cuáles son tus favoritas. Mira, tengo como cinco favoritas que es lo más importante, ¿no? Porque son cinco reinas al fin y al cabo, al final. Me encanta la señorita Atlántico, la señorita Valle, me gusta mucho César, una mujer preciosa, una muñeca, o sea, creo que de cara no le van a ninguna. Está Córdoba, que es una mujer alta con un cuerpazo que mientras que sepa llevar bien esa belleza en general, se puede ver muy armoniosa. Y Antioquia, que es una mujer muy elegante. Ustedes también tienen que escoger a sus favoritas, por eso queremos mostrárselas a cada una de ellas. Y ahí estuvimos, Dani, presentando, yo por acá mirándolas a cada una y se las traemos aquí para que ustedes también opinen y califiquen. Pero ya regresamos porque ya habló del novio, así que nos les vamos a meter al rancho ahorita. Ellas son las candidatas a señorita Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, soy Lilian Franco. Quiero que hablemos de un tema muy novedoso que es el J-Plasma que ha revolucionado el mundo de la cirugía plástica. Esto es una buena noticia para aquellos pacientes que tenían flacidez y que no deseaban realizarse esas grandes incisiones de abdominoplastia y de lifting facial. Con esta pistolita aplicada a un dispositivo se genera helio y se realiza un tensado realizado en varias fases después de la lipoescultura ya que utiliza la energía mezclada con el gas helio que es uno de los más nobles y genera un efecto retráctil en la piel ya que favorece la formación de colágeno. Y esto hace que la piel se retraiga obteniendo el resultado que tanto deseaba. Este procedimiento se puede realizar en todas las áreas del cuerpo. Me pregunta una paciente el día de ayer, ¿es necesario realizar lipoescultura siempre? Mi respuesta es no. Este procedimiento se realiza para todas las personas que tengan o no tengan lipodistrofia grasa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas personas que solo presenten flacidez y no tengan grasa, se puede realizar solamente la colocación del equipo para realizar el tensado. Ya no es necesario en algunos casos realizar la lipoescultura. Para estos tipos de pacientes en donde tenía fibrosis o celulitis y que no habían encontrado la solución, tenemos esta nueva tecnología llamada J-Plasma que también favorece este tipo de cicatrización que se da en pacientes en donde muchas veces se han realizado procedimientos como lipoescultura si han obtenido esta deformidad en el abdomen. Este es un procedimiento el cual debe ser realizado estrictamente por el cirujano plástico entrenado para el manejo de esta técnica. Si deseas saber si eres candidato o candidata para realizar este tipo de cirugía, contáctanos a través de nuestras redes sociales y despejaremos todas tus dudas. Hasta una próxima oportunidad. Continuamos en Las Mujeres de mi Tierra. Hoy nos acompaña Daniela Álvarez, señorita Colombia 2011-2012, Barranquillera. No sé desde cuándo empezó ese sueño de ser reina y cuándo se dio la oportunidad de representar a tu departamento. Mira, la historia es súper linda. Yo a los 11 años, y nunca se me olvida porque eso fue en el 2001, 10 años antes de mi competencia, acompañé a mi hermana porque era señorita Bolívar. Y yo me acuerdo que yo pisé el Hilton y cuando veo todos estos cuadros que ponen todos los años de las reinas, yo dije, respiré profundo y dije, algún día yo voy a ser señorita Colombia. Mira, desde ese momento empecé a hacer toda mi vida y todos mis proyectos con ese objetivo. Entonces dije, bueno, voy a ser comunicadora social y periodista con el objetivo de ser señorita Colombia y luego de ser señorita Colombia estar en televisión. O sea, yo tenía como que muy claro que quería ser señorita Colombia, quería ser presentadora, y ajusté como que toda mi vida y todos mis caminos para que así fuera. A partir de ese momento, desde los 11 años, sabía que iba a ser mis Colombia. Todo estaba fríamente calculado. Fríamente calculado. Oye, ¿las barranquilleras también sueñan con ser reinas del carnaval en tu caso? ¿Ese era un sueño también? En mi caso es muy cómico porque yo llevaba como 5 años bailando en la academia, bailé en Gloria Peña, bailé en Ludi Rincón de Manotas, y bailaba muy bien, o sea, a mí me encanta bailar, pero yo siempre tuve en mi mente y en mi corazón que yo lo que quería ser era mis Colombia. O sea, reina del carnaval ni por ahí, o sea, yo quería ser señorita Colombia. Y hablábamos al principio, el reinado ha cambiado un poco y como todo tiene nuevas dinámicas, pero incluso Miss Universo ha cambiado y decía Raimundo que se cambió la fecha, por ejemplo, obedeciendo a nuevos reglamentos de Miss Universo, cambió pues de dueño y tuviste la oportunidad de estar en Miss Universo cuando el dueño era Donald Trump, qué hombre tan polémico en la vida. ¿Cómo fue eso? Estar ahí con este hombre. Súper cómico porque ese hombre yo nunca lo vi, solamente una vez que se presentó como dos o tres días antes de la coronación, nos pusieron así como de cuatro en cuatro, se tomó una foto con el grupito de cada una de nosotras y se fue. Y yo más nunca lo volví a ver, o sea, es que yo literalmente no lo vi. Entonces no podemos hablar ni bien ni mal de él. Ni bien ni mal, yo solamente sé que él llegó, se tomó su foto y se fue. Ese hombre es muy ocupado, gracias a Dios que ya vendió su franquicia y la tiene de pronto otra persona que sí puede dejarle un poquito más la cara. ¿Qué opinas de esta buena racha que hemos tenido en Miss Universo? Fantástico, fantástico, porque mira, esa es una de las cosas que también hace que la gente piense que Miss Colombia se está acabando y no. O sea, vemos que nuestras Miss Colombia van a nuestros reinados internacionales y hacen unos papeles únicos. Siempre estamos entre la primera y tercera finalista últimamente y eso claramente también realza acá la importancia en Colombia de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, estamos preparando muy bien a nuestras reinas y mostrándole esto porque hay muchos seguidores de los reinados en el mundo, a nivel mundial, mucha gente le gusta el reinado, a mí, a ti, a muchos de los que nos están viendo. Y es toda una industria alrededor de los reinados en el mundo entero. ¿No se te dio por ser preparadora de reinas? Porque también es un oficio por el que se van muchas ex señoritas Colombia. Mira que de pronto tanto trabajo que gracias a Dios he tenido no me ha dado la oportunidad, pero yo creo que sí lo voy a hacer. Me gusta, mi mamá siempre ha soñado con montar una casa que diga Daniel Álvarez y que ahí podamos no solamente enseñarles a las reinas a caminar con pasarelas, sino expresión corporal, expresión verbal, o sea, todo lo que tiene que ver con presentación y eso seguramente será un proyecto no a tan largo plazo que llevaré a cabo. Y el tema de la televisión, ¿la actuación nunca estuvo dentro de tus planes, nunca se dio? Te voy a contar, yo soy la mujer más conservadora del mundo entero. Yo, hoy en día, después de siete años que fue mi reinado, ustedes no podrán entrar a Google ni a ningún lado donde me encuentran a mí medio desnuda ni semidesnuda, porque bueno, sí, barranquillera, muy barranquillera, con esos valores un poquito enchapados a la antigua, con esos principios, con varias cositas que me hacen ser siempre una mujer del hogar, una mujer tranquila y que nunca ha visto la necesidad de posarse mi desnuda o desnuda para llamar la atención. Entonces yo siempre me he conservado como muy tranquila en ese aspecto. Y ese hogar yo creo que ya viene pronto. ¿Qué estamos esperando para que se den las cosas ahí? Porque candidato, ya tenemos saludos a Lennar, por cierto. Sí, tengo un candidato, es muy lindo, es un español, se llama Lennar Banderá. Casualmente, como en la vida todo es tan especial que cuando uno dice nunca, yo nunca, eso es lo primero que te llega, resulta que yo siempre he dicho que yo nunca tendría un actor en mi vida. A mí me habían dicho para ser actriz en el 2003, apenas terminé mi reinado, y yo dije, bueno, si me vas a poner a ser como de empleada o de la mejor amiga de la prota o lo que sea, que no me toque ni besar, yo soy la perfecta porque yo me siento que soy carismática y lo que me pongan a hacerlo algo, lo hago bien. Pero siempre tuve claro que ni eso ni tampoco iba a tener un novio actor, y preciso al que tengo es actor. Entonces vamos a ver que todo funcione. Pero, pero, pero... Hasta que, yo siempre he dicho, hasta que yo no me case, o sea, hasta que no esté casada, comprometida, no digo que ya es el papá de mis hijos ni nada, o sea, eso ocurrirá cuando ya esté más o menos que entrando a la iglesia. Quiero ir a tu tierra, Barranquilla, en este momento, porque imagínate que nos encontramos allá con el doctor Frank Cure, y él nos habló sobre los cambios que tienen las personas obesas cuando precisamente a través de la cirugía bariátrica cambian su vida, pero además también cambian sexualmente. ¡Guau! Eso es un tema bastante interesante, porque empiezan a dejar algunos complejos atrás, pues como puede ser un poco lógico y obvio, pero quiero que sea él quien nos cuente todo este tema del cambio en los gorditos a nivel sexual y afectivo. Aquí está el doctor Frank Cure. Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la sexualidad en los gorditos y el cambio que sufren con la cirugía. Hay un cambio importante, importante y bien radical en ese paciente obeso que decide hacerse la cirugía y cambiar de vida. De las cosas que más le cambian es el amor propio. La paciente con obesidad muchas veces se rechaza a ella misma, entonces no está a gusto con el cuerpo, no le gusta que la toquen, se siente gordita, entonces la pareja no la rechaza, sino que ella misma rechaza a la pareja. Con la cirugía empieza a perder peso, se empieza a sentir más a gusto consigo misma y le mejora esa relación de pareja, porque ya va a aceptar a la pareja, ya va a dejar que la toquen porque se va a sentir bien consigo misma. Hay también un detalle bien importante y es el tema de la fertilidad. La mujer con obesidad se le aumentan los niveles de andrógeno que empiezan a salirle más grasita en diferentes partes del cuerpo y también empieza a aumentar el vello en la cara, en el cuerpo, en el abdomen. Cuando se hace la cirugía y el paciente empieza a perder peso, estos niveles hormonales se le regulan. Inclusive esos trastornos de la menstruación, que a veces no ven la menstruación o sangran mucho, empieza a regulárselo. Muchas veces mejora esa relación de pareja porque acepta a la pareja y en ocasiones se libera también de la pareja porque también lo he visto acá en todos estos 20 años de experiencia que pacientes cuando están muy sometidas, cuando ya se sienten bien, se vuelven empresarias, se vuelven más activas, se quieren y cambian. Y así como a muchas les mejora la relación de pareja, hay algunas que dicen no, ya no más, ya está aquí. Igual los hombres, ellos en una relación se fatigan, muchas veces viven tan cansados que abandonan la relación. Físicamente pues a veces la grasa del monte de Venus le cubre el miembro y no pueden lograr tener una relación adecuada. Cuando pierden peso, pues este monte de Venus baja, va a tener una mejor relación y los pacientes se sienten pues más viriles porque pues el miembro les crece un poco, mejoran la relación de pareja. Y con el tema de fertilidad también porque está demostrado que los pacientes obesos tienen una disminución en la motilidad de los espermatozoides y un cambio en el pH que hacen que ellos pierdan fertilidad. Cuando bajan de peso esto cambia y muchas veces pueden tener familia. Bueno amigos, cualquier inquietud me la pueden manifestar a través de mis redes y de mi correo que yo permanentemente estoy revisando y estoy aclarando dudas y dando recomendaciones. Soy el Dr. Frank Cure, nos vemos en otra ocasión. Continuamos en las Mujeres de mi Tierra, hoy este programa lleno de bellezas y la principal es Daniela Álvarez, señorita de Colombia, 2011. Este es un fin de semana de reinas, es en general un mes de reinas aquí en Colombia, se respira belleza por todos lados y tú siempre estás ahí muy presente dentro de este tema. Cuando hablamos de mujeres bellas, pues siempre está Daniela Álvarez. Pero además de mujeres emprendedoras, porque eres ejemplo también de eso, de emprendimiento, de una mujer echada para adelante, ya nos hablabas de todos tus negocios. Precisamente para ti, ¿qué es lo más destacable de la mujer colombiana? Tantas cosas, cuando viajamos a otros países nos damos cuenta de lo virtuosas que somos las mujeres de nuestro país, somos mujeres alegres, somos mujeres cálidas, somos mujeres que nos encanta bailar, la música, los días soleados. Independientemente de que tengamos regiones un poquito más apagadas que otras, somos increíblemente fantásticas y la mujer colombiana donde pisa, todo el mundo es como ¡guau! ¿Te ha pasado? Me imagino por donde vas. Claro, y no tampoco porque yo sea o haya sido reina, sino porque estoy segura de que pronto otras que no lo han sido también causan esa sensación en la gente de otros países del mundo. Y parece que llevaran aquí el letrero Soy colombiana. Soy colombiana, somos únicas. Y es un orgullo para nosotros los hombres y en general para los colombianos cuando uno sale también empiezan a hablarle bonito de nuestras mujeres y dicen Oye, qué bonito Colombia y qué bonita sus mujeres, como bonita eres tú, Daniela. Menos mal salió el sol hoy, que te encantan estos días soleados. Aquí estoy feliz saliándome porque mal sería que estuviéramos aquí en Bogotá con un frío aquí, mejor dicho, muriendo. Sí, pues brilló el sol para ti, para esta entrevista. Así que mil gracias por regalarnos este pedacito de tu tiempo. Te deseamos que siga brillando el sol en todos tus proyectos, que no son pocos y sé que no van a ser pocos tampoco. Y que, bueno, nos volvamos a ver muy pronto y tengas mucho más por contarnos también. Gracias, gracias. Y también a todos los televidentes colombianos en el exterior, un beso muy cálido para todos y que ojalá puedan estar aquí con nosotros en Cartagena porque la vamos a pasar del bombi. Ellas son las mujeres de mi tierra, yo soy Adolfo San Juanelo, nos vemos en una próxima emisión.